Hay alguien importante que tenía a mi lado No lo supe La verdad que cuando me di cuenta ya no es muy tarde Ya lo habían perdido Y bueno, escribí esto que se llama La noche te soñé Hoy ya no sé qué hacer Conmigo A veces no te soñé Y te soñé conmigo Y te soñé conmigo Y esta noche lo entendí Y esto perdido yo Ya no puedo resistir Y sale mi sentir Que el amor Murió No Yo solo fui Un error Y aunque muero por volver Mejor 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!